José Blanca, excelente mañana. Justamente en este momento en la ciudad de Monterrey se está reportando un panorama singular y es que justamente el cielo guarda cierta coloración en este instante. Se debe a la nubosidad concentrada, que son nubes de tormentas para fines prácticos mencionarlo, y también la combinación de la salida del sol poco a poco. Así que si tiene oportunidad de disfrutarlo, por supuesto hágalo, es un espectáculo que quizá podemos justamente disfrutar en este momento. Se debe a la nubosidad, reiteramos, y a la salida del sol de forma paulatina. Pero también al momento de disfrutarlo, tome totales precauciones porque continúa lloviznando en diversos sectores del área metropolitana. Ha sido una condición que se ha extendido a lo largo de las primeras horas de la madrugada y durante el resto de este amanecer. Detalles asociados, inestabilidad, está sucediendo una condición de inestabilidad con un ciclón tropical avanzando hacia la parte noroeste, pero hay una combinación importante para aquella región de la parte noroeste y los sectores de la Baja California, por supuesto, con esta tormenta tropical Octip, y es una zona de vaguada desde los Estados Unidos hacia el noroeste, que impulsa las lluvias hacia nuestra región, hacia primero la zona de Sonora, de Chihuahua, luego Coahuila, la parte norte de Nuevo León, Tamaulipas y la zona de Texas. Estas son las razones principales. Humedad relativa actual al 96%, el viento en calma, temperatura 23 grados al sur de la ciudad de Monterrey, y la nubosidad se reporta. Detalles en el satélite, altas presiones ahora se colocan, pero hacia la parte de centro, occidente, sur, oriente y sureste nacional. Todas las zonas de inestabilidad y lluvia se conjuntan al menos para la parte noroeste, norte y noreste mexicano. Además, reiteramos que en los próximos días un tema importante sucede, llegan sistemas frontales quizá muy seguidos, es decir, a partir de miércoles, luego quizá podría llegar otro el viernes y otro durante el fin de semana, así que hay que considerar aquello de las temperaturas que estarán muy diferentes, al menos no demasiado elevadas, y por supuesto las lluvias que se pueden generalizar, tómenlo en cuenta y planifique. En cuanto a la imagen de las lluvias y su comportamiento, atención, hacia la Baja California se espera que llegue el día de mañana Octip, actualmente a 390 kilómetros al suroeste de Los Cabos, y estará llegando al menos para degradarse y ahora sí impulsar toda la inestabilidad de aire húmedo para el interior de la República Mexicana. No es tanto la peligrosidad asociada a los vientos fuertes, sino a la cantidad de precipitaciones y el tiempo que duren estas mismas presentes. Hay otra tormenta tropical, Priscila, que avanza hacia el noroeste, quizá puede desviarse hacia el norte poco a poco en las próximas horas. Lo relevante, atención, la combinación de los sistemas frontales que estarán, reitero, durante la semana arribando hacia la zona del noreste mexicano y del norte nacional. Hoy por lo pronto, nubosidad y lluvia ocasional muy temprano es lo que se espera, así que tómenlo en cuenta, tomen su tiempo, mucha precaución al conducir. Temperatura máxima 31, cielo medio nublado para esta tarde, medio nublado durante la noche y la temperatura templada en los 26 finalizando la jornada. Mañana 22 con 31, lluvia ocasional también temprano. El miércoles mucha atención, se tiene que salir a trabajar durante todo el día y ya por la noche regresa a su casa, cargue algún suéter ligero, quizá puede ser necesario, porque las temperaturas estarán disminuyendo a partir de la tarde o noche cuando llegue el sistema frontal, lluvias, quizá tormentas eléctricas, chubascos se pueden reportar y la nubosidad en incremento, además de viento del norte. Se refleja de forma significativa 17 con 22 valores del jueves, la nubosidad se concentra en las áreas de chubascos y tormentas que se pueden generalizar. Viernes, las temperaturas 16 con 23, la lluvia se convierte en una llovizna o al menos en la lluvia con viento del norte, un factor presente, además también la próxima jornada de sábado. Esto es lo más importante, le estaremos actualizando detalles del día de hoy en el estado, lluvias para la parte norte, temperaturas entre los 32 y 33 desde Anáhuac, Sabina, China, Montemorelos y Linares, nubosidad concentrada también en la parte norte de Tamaulipas, precipitación para el área Edo, 33 máxima en la zona de Victoria y en Mante, 31 para Tampico, 34 en Reynosa. La nubosidad se pronuncia para diversos puntos de Coahuila, incluso áreas extensas de precipitación para el área de Torreón, máximo en 30, 30 en Parras, 29 en Sabina, lluvias para Acuña, el área de Piedras Negras y la zona de Muclova. Hasta aquí el reporte, el pronóstico no le cambia, lo acompaño más adelante.